Aunque a veces siento como si nadie escuchó mi oración Confío en ti Aunque a veces no entiendo el porqué de lo que pasó Confío en ti Cuando todo lo que tengo en mis manos es solo recuerdos de lo que perdí Sintiendo llorar y mi corazón hambriento rogando por alguna señal Confío en ti Aunque no vea respuesta Confío en tu amor Tú sientes lo que yo siento Tú tienes el control Y siempre voy a amarte Tú eres mi corazón Ya tengo el mayor milagro Encontrarme con tu amor No siempre las cosas pasan como yo deseo Y ahora sí no dejaré que me invade el melón Porque escucho tu voz Yo confío en mi corazón Yo confío en ti Tú tienes el control Y siempre voy a amarte Tuyo es mi corazón Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Aunque yo no pueda verlo Aún así confío, aunque no pueda escucharte Aún así confío, aunque no pueda mirarte Sé que eres real, real Confío en ti, aunque no me da respuesta Confío en ti, confío en tu amor Confío, sientes lo que yo sé Tienes el control Y siempre voy a amar por ti Tú eres mi corazón Ya tengo el mayor milagro Encontrarme con tu amor